¡Yoshi! La PC, Xbox One y Xbox One y traerán nuevas cositas. De la extinción esta ya os dije que habría segunda parte, tercera de eso como hemos tenido con el T-Rex y el casco corrupto. Vale, pues ahora nos vendrá lo que viene siendo más cosas. Han metido un animal tech nuevo más otra prenda de lo corrupto. Bueno, pues por aquí dicen que mañana habrá la intercesión de Daldor, el cliente y el servidor que traerá Extinction Chronicles 2. Antes era 1, con el T-Rex era 1. A los pendientes en PC, Xbox One y Xbox One 4 lo que decía. Vale. Después decía antes del lanzamiento de Extinction, habrá gotas mensuales de explodernotes relacionadas con Extinction en The Island of Scorch and the Evarition. Una vez recopilizadas estas notas se bloquearán nuevas máscaras relacionadas con la Extinction, o sea, en el traje corrupto. También, o sea, hay otra parte del traje de corrupción. Vale. También habrá la aparición de variantes de dinosaurios tech más temáticas dentro de los ARC, o sea, cada mes. Cada mes habrá un dinosaurio nuevo tech. Ha tocado el Rex y este tocará otro. Estos tech dinos son adicionales permanentes, o sea, aunque se acabe el evento estarán igual. El T-Rex se seguirá estando. Y cada año comienza o va a aparecer uno nuevo, o sea, siempre habrán uno nuevo. Dice, pero será cada mes, porque aquí se habrá equivocado. Porque cada mes habrá uno nuevo, pero bueno. En Extinction, con el que es uno, lanzamos tres notas de explorador nuevas, y el casco corrupto, y el T-Rex. Y mañana estamos emocionados de traerte las tres nuevas notas de explorador, las botas corruptas, es decir, tenemos las botas, y una nueva criatura de Tech, la Tech Stego, o sea, el Stego Tech. Que madre mía, como mola. Os pondré una imagen aquí del Tech Stego, que mola un montón. Y tendrá más niveles el Tech Stego, obviamente. Y además, dinosaurios de colores especiales. Poblarán los Arcs. Podrán encontrar criaturas luciendo morado, negro, gris y azul, oscuro. Hasta el próximo mes. O sea, el mes que viene, de aquí a un mes, cuando se lance este, pues... Vendrá uno nuevo. Nuevos colores, nuevas criaturas Tech y tal. Y aquí hay notas del parche de que van las tres mañanas. Y dice que son estas. Son crónicas de extinción. Aumenta el límite del jugador y el nivel de Dino en uno más. O sea, tenemos un nivel más para jugador y dinosaurio. Se han añadido tres nuevas notas del explorador. Eso ya lo sabemos. Eso viene... Con... Esta expansión. Luego se han bloqueado las botas corruptas. Tal. Se corregió el color del casco dañado. Tech Stego. Nueva línea de cría. El 5% de presión en general. O sea... Igual que el T-Rex. No va a sobrar un 5% de que sale con los Tech Boss. Nivel base un 20% más alto. O sea, tendrá más alto. Colores nuevos. Eh... Alodinos púrpuras. Tal y tal. Lo que he dicho antes. Púrpura azul, negro y gris. Eh... Exploración del mapa de... No. Explotación del mapa direccionado. Esto no sé que será. Tierra arrasada. Esto que no es un mapa. Tierra arrasada. No sé. Es que como está ahí en España pues no sé si es nueva de esto. Eh... Dicen que también la tormenta eléctrica solo afectará las armas Tech. Las torretas Tech. Las sillas Tech. Y los generales de escudo Tech. O sea que las torretas normales no. Qué raro. La duración de la tormenta eléctrica se incrementó a 8 minutos. General. O sea, 8 minutos durará la tormenta eléctrica en Scorched Gear. Eh... También el protector antidisturbio ahora puede ser creado en el fabricador. El protector antidisturbio pues era el escudo, ¿no? Ya se podía no mantener fabricando, no sé. También dicen que las parcelas de cultivo ahora crecen correctamente cuando están fuera de rango. Y luego dicen que se ha agregado nuevos comandos. Que mañana los probaremos en mi hall local. Si funcionan pues los pondré mañana. Que son Rain Dino. O sea, lluvia de dinosaurios. Raid Danger. Que no sé qué será. Refill Stats. Gb Armor Set. Gb Weapon Set. Gb Item Set. Gb Item Set. Y Clear My Buff. Que no sé qué será. Pero bueno. Estas son las notas. Del parche que pondrán mañana. Así que, gente. Ya sabéis. Esto de la Exhibition Chronicles. Hasta que no saca el mapa de Extinction. Si, de Extinction no. No van a parar de sacar cosas. Que ahora mismo tiene un salite nuevo. Así que, gente. Ya sabéis. Si os ha gustado, ya sabéis. Dejadme en Me Gusta. Favoritos. Y suscríbete a la gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow!